Bien, a lo que vinimos Los que me han estado oyendo, siguiendo por algún tiempo Saben que en algunos momentos he abordado temas muy controversiales Como por ejemplo, Jesús no me condena Aquel congreso multitudinario Donde fui atacado de forma brutal por la religión organizada Sin embargo, con todo el ataque que hicieron Ha sido uno de los congresos más asistidos en nuestra historia Con decenas de miles de jóvenes que llegaron de todas partes del país Representaciones de treinta y algo de países que vinieron a este evento Y fue un mensaje de gracia y de restauración Aparentemente no es un mensaje que cala hoy dentro de la iglesia establecida Porque se requiere un mensaje de condenación Se requiere un mensaje que pueda hacer ver al predicador Mejor que todos los demás Para que la gente dependa del predicador Por eso estos mensajes se han convertido En una especie de herramienta para manipular a la gente Para hacerles sentir tan mal Que tengan que venir a la iglesia todos los domingos Quiero que me siga Y si se ofende en algún momento de este mensaje Es porque tiene un poquito de religión alborotada Y es normal Es normal Muy normal La religión es como una especie de Y cuando el insecticida de la gracia viene Entonces se alborotan Y salen antenas Y corren y hacen bulla Pero la religión no es más que cucaracha Hablo de la religión Hablo de la religión y no del religioso Hablo del que porta la religión Como un estandarte para vivir Y no estoy hablando de alguien en especial Por eso quise ponerlos al tanto Yo venía hablando de gracias De gracia en un tiempo O por mucho tiempo De una forma bastante tímida Y con todo Y la timidez Fui brutalmente atacado Pero se me ha hecho Cayo No sé como le dicen en otros países Cuero Y ya no me importa No me importa lo que diga la gente Porque yo no vivo para la gente Ya no vivo yo Cristo vive en mí No me importa lo que diga la gente Tengo mis propias convicciones Traídas de mi relación con Dios Y alineadas a la Biblia Es decir no fuera de la Biblia Y he venido predicando unos mensajes Que es más difícil Rebatirlos que aceptarlos Le va a costar más a los pastores Que me critican O a los líderes que me critican Tratar de desafiar el mensaje En vez de aceptarlo Porque lo que hago es leer la Biblia Ni siquiera estoy haciendo Un mensaje especulativo Acerca del asunto Ahora bien Vamos a empezar Entendiendo Que vivimos en un nuevo pacto Vivimos en un nuevo pacto Tenemos un antiguo pacto Como una referencia Como una información Como una especie De lineamiento histórico Y cierta línea espiritual Pero cuando Jesús viene a la tierra Hace un cambio de pacto Y cuando Jesús hizo el cambio de pacto No contaba y nunca contó Y nunca fue su deseo De que los que creyesen en Él Tuviesen una mezcla de ambos Sino que tuviesen la pureza Del pacto de la gracia Los que siguen tratando De hacer una mezcla Entran en aquel dilema Que Jesús dijo No se echa vino nuevo En odres viejos No se refería a la salvación Se refería al pacto A lo que estaba Él predicando Y a lo que estaba Él enseñando Diciéndole a sus discípulos Especialmente a los que estaban Creyendo de la línea religiosa Y enseñándoles que no podían Hacer una enseñanza mezclada Que fuese algo nuevo Y que lo tratasen de meter En los odres viejos Porque Jesús dijo Este mensaje nuevo Que estoy predicando Tiene el poder de expandirse Volver a repetir eso El mensaje que estoy predicando Y que les vine a enseñar Desde el cielo Es un mensaje Que tiene el poder de expandirse Y la religión Siempre quiere y quiere contener Volver a repetir eso La gracia expande La religión y la ley Contraen La razón Queridos pastores Por la cual no crecen Como ustedes quisieran Y Dios quisiera Es por la mezcla Que tienen La mezcla Hace Que Esa religión O ese mensaje Mezclado Contraiga El poder Expansivo De la gracia Jesús dice No crean ustedes Que si tratan De meter la gracia En odres De la ley Van a poder Contenerla No pueden Contenerla Por todo lo contrario Si tratan De hacer tal cosa Pueden perder La eficiencia De ambas Quiero dejar Clara A toda la audiencia De los que me ven Que la ley Es buena Es tan buena Que para lo que fue Diseñada Lo cumplió A cabalidad La ley Fue diseñada Para frustrar Al hombre Para hacerle saber Al hombre Que no podía Cumplirla No importa Lo que hiciera Y para eso La ley Es perfecta 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 Ahora bien Tengo tanto De que decir Y tan poco tiempo Pero trataré De hacer Un Un comprimido De tanto Ahora El asunto Es Que algunos Quieren estar Casado Con la ley Y picarle El ojo A la gracia El asunto Es Que el que se Casa con la ley Debe vivir Según sus Parámetros Y le voy a decir Algo La ley Es perfecta La ley Es perfecta Es tan Perfecta Que hace ver Su imperfección La ley Es aquel Que la mira Después que se Casa con ella Y cuando le sirve La arepa Saca un molde Para ver Si la arepa Está perfectamente Redonda Y si esa arepa Está ovalada Pecaste Si la ropa Que usted Planchó Para él Tiene una ruga Pecaste Pero si usted Todo lo hace Perfecto Plancha Perfecto Cocina Perfecto Lava Perfecto Pero un día Exprimió La pasta dental Así con los dedos Fallaste en todo Porque así es la ley O la ley Lo hace Todo perfecto Pero si hace Una sola Falta Invalida Todo lo demás Que usted hizo Entonces resulta Que hay que tomar La decisión No me va a dar Tiempo Ni hoy Ni mañana De decirle Que según La Biblia Su esposo Murió Oyo Hermano Que le gusta La ley Su esposo Murió Es viudo Usted Porque cuando Apareció El nuevo El viejo Dice Tiende A desaparecer Murió De manera Que esa mezcla Que se predica En muchos púlpitos De la ley Y la gracia Ha hecho Entonces Que ese mensaje Evite la expansión De la iglesia Evite la influencia De la iglesia Y se contenga La gloria De ella Resultado Iglesias Pequeñas Iglesias Escondidas En rincones Y no importa Que tan grande Sea este lugar Sigue siendo Un lugar Pequeño Para una ciudad Enorme O un país Grande Ese no es El plan De Dios Cuando Jesús Vino a la tierra Morir Por nosotros Y resucitó Y se fue Después de predicar 40 días El reino De Dios Lo hizo Con la intención De que la iglesia Se convirtiera En una onda Expansiva De su reino De su mensaje De su amor Y se extendiera Por toda la tierra Y la iglesia Comenzó De manera perfecta Comenzó Tan poderosamente Y tan expansivamente Que el imperio romano Finalmente Tuvo que Arrodillarse Frente a la iglesia Y la iglesia cristiana En ese momento 400 después de Cristo No era mucho tiempo Tuvo que hacer Un acuerdo Y lo hizo Sin tener que hacerlo El imperio romano No podía contener La expansión Que tenía La iglesia Del Señor Jesús Si la iglesia Hubiese continuado Así El mundo No estuviese Como está Somos Corresponsables De la descomposición Del mundo Porque lo que Puede leudar A la sociedad Lo hemos escondido En locales Y lo hemos Acomodado También Que no dan Ganas de salir Yo sé Yo sé Yo sé Que algunos De ustedes Cuando en esos días Los aires No funcionaban bien No venían Así que tuvo Que el pastor Paco Salir en una Producción De redes Para decir Estamos arreglando De los aires Jesús dijo No se pone Un remiendo Nuevo En un vestido Viejo Porque el vestido Va a ser roto Por el pequeño Remiendo nuevo Fíjese una vez más El poder Que tiene La gracia Tiene tanto poder Que un pequeño Pedazo de gracia En un gran vestido Viejo de ley Tiene el poder De rasgarlo Y romperlo Es que Bertucci Predica un mensaje Permisivo Para pecar No Yo predico La gracia El que peca Es usted Y le voy a decir Otra cosa En las iglesias Más religiosas Que usted conoce Más conservadoras Pecan igual o peor El pecado Es una cosa Que está Entre la gente Si Pele los ojos Está entre la gente Todos los días Usted peca Pastor Me está condenando No Le estoy poniendo En cuenta De que el hecho De que usted Haya clasificado Los pecados No indica Que no sea pecado Pero yo no hago esto No hago esto Pero Hace esto O hace aquello Bueno Tengamos Tengamos Un pecadillo De eso Que usted Ha clasificado Como algo Sin importancia No tolero No tolero Al hermano Que está Detrás de mí O no tolero Dos puestos Más atrás No lo soporto Juan fue tan radical En ese punto En la gracia Que dijo El que no ama Al hermano No ha conocido A Dios Leeré mi Biblia Para que los críticos Digan Que la ley En segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 6 Dice El cual Asimismo Nos hizo Ministros Competentes De un nuevo pacto No de la letra Sino del espíritu Y aquí empieza a haber Una Comparación Contradictoria De lo que son Ambos pactos Pablo le llama A este pacto viejo El pacto de la letra Y le llama Al nuevo pacto El del espíritu Y aclara Para los corintos Le dice La letra Mata Más el espíritu Vivifica Usted no ve Que estas personas Que viven Apegados A un mensaje Religioso Y a una serie De normas Y dogmas Están siempre Amargados Piensan que Si se ríen Mucho Es pecado Cuál ha sido El problema El problema Es que nos han Metido Un mensaje Adulterado Impuro Mezclado Y lo hemos Predicado Y hemos tenido Cierto avance Pero como les expliqué Empezando Siempre Cuando Jesús Habló De lo nuevo Hablando Del nuevo pacto Habló En esas dimensiones Habló Del vino Tratado De meterse En un odre Viejo Y que Definitivamente El vino Nuevo Reventaría Al odre Viejo Hablando De la ley Y habló Del pequeño Parche En el vestido Que Al hoy Rasgó Todo El resto Del vestido Y al final Jesús dijo Que el que se Trató De poner Un vestido Con un Remiendo Una mezcla De telas Perdió El remiendo Y perdió El vestido Y los que Trataron De meter Vino nuevo En odres Viejos Cuando el vino Se expandió Reventó El odre Viejo Y perdió A ambos Quiere decir Entonces Que la mezcla No nos lleva A ningún sitio Es un mensaje Dedicado A pastores Y líderes Es decir Es como Una especie De mondongo Pesado Para el que Come papillitas De Purecito Y Masita Con leche Resulta Que Pablo Aclara Que nos Hizo Ministros Dios Nos Hizo Ministros Competentes De un Nuevo Pacto Inmediatamente Pablo Dice Si tú Eres Constituido Y asumes Tu llamado De ministro Del nuevo Pacto La competencia Va a venir Directamente Como un equipamiento De Dios Para ti Y no importa Quien tú seas No importa Lo que hayas Hecho No importa Todos los fracasos Que hayas tenido En el momento En que tú asumes La gracia Como tu estilo De vida Hay un equipamiento Sobrenatural Sobre ti Una gracia Especial Un favor Un favor Un favor Especial Que va a equiparte Para poder Ponerte al frente De las multitudes Que quieren seguir El mensaje De Jesús Como lo dije En esos días La mujer Que recibe A Jesús En la playa El sábado Cuando ustedes Del evangelio Cambia Van allá La misma mujer Que va Y se arrepiente Y recibe A Jesús Porque quiero En relación Con Dios Aparece El domingo Siguiente En la iglesia Más cercana De su casa Y cuando llega Llega con una falda Corta Porque así Se viste No tiene otra ropa Y cuando llega A la iglesia Las miradas De Asesinato En primer grado De algunas hermanas Y de algunos otros No se hace esperar Hasta que llega Alguien Que tiene tiempo En la iglesia Para decirle Disculpe Esa no es forma De venir A la casa De Dios Desde ese momento La mujer Empieza a sentirse Condenada Empieza a preguntarse Pero yo sentí Ayer En la playa La presencia De algo especial Que me hizo llorar Me sentí amada Me sentí perdonada Y estaba En un traje baño Pequeñito Y con una cerveza En la mano Pero aún así El Espíritu Santo No tuvo Objeción Para redarguirla En ese día Y esa mujer Y esa mujer Emocionada Se puso su falda Y su vestido Para venir A la iglesia Pero lo primero Que se consigue En la puerta Es una persona Que le critica Y que empieza Un sistema Desde que llega Y entra A la iglesia Para convertirlos A nuestras normas Y formas Y no a Jesucristo Terminamos por Transformar Personas En Emangélicos Y no en cristianos No, no me equivoqué Dije Emangélicos Y llego a pensar Que si Se le alarga La falda Y se pone Cosas Que parezca Un fantasma Volando Es santa Si la santidad Proviene De mi forma De vestir Para que Jesús Vino a morir Le damos Un sistema A la iglesia Que le permite Mantenerse Ajena E independiente De la gracia De Dios Que es por la fe Y es por lo que Jesús Hizo Y no por lo que tú haces Y le damos Toda esa cantidad De herramientas A la gente Para que se mantengan Entre comillas Santos Y resulta Que lo que hacemos Es blanquear Sepulcros Pero no hay Transformación Y la religión Puede ser Adictiva Para el que Se adapta Hay unos Que nunca Se adaptarán Rebeldes Como yo Si Me caracteriza La rebeldía Gracias a Dios He sido Rebelde A las cosas Que pueden Hacer daño Siempre Le digo A los que Hablan conmigo Que si fuese Por una religión Yo no fuese Cristiano No lo fuese Digo como Pablo Hoy tengo pruebas Indubitables En que esto No es una religión Es un estilo De vida superior Que me permite Tener victorias En los momentos Más difíciles De la vida Pero hagamos Una diferencia Clara Entre ambos Pactos De algunos puntos Podría pasar Meses Como lo haré Haciendo Comparaciones Entre ambos Pactos Para que ustedes Puedan Decidir La pureza De pasarse A la gracia Del todo Y no tener Un pie en la ley Y un pie en la gracia Especialmente Los predicadores Son especialistas En aplicarle La ley A la gente Y la gracia A ellos La ley A la gente Y la gracia A sus familias Para ellos La puerta es ancha Para los que vienen De la iglesia Es estrecha Porque dice Que es estrecha El asunto es Que nos han dado Un mensaje Que nos ha restado Capacidades Es una alimentación Adulterada Es como si usted Le dé A un niño Una comida Insuficiente O Una comida Que no alimenta O no nutre Y este niño Va a crecer Con una malnutrición O desnutrición Y va a ver La diferencia Del bien nutrido Al malnutrido Hoy La iglesia Que se ha levantado Con este mensaje Que es una mezcla Es Una iglesia Blanda Una iglesia Sin influencia Una iglesia Sin carácter Una iglesia Que no tiene La fuerza Ni el poder Ni la gloria De Efesios 5 27 Porque le han dado Una alimentación Deficiente Muchos creen Que se unieron A un club Otros creen Que se unieron A otra organización Pocos saben Que se unieron Al cuerpo de Cristo Pocos Ese mensaje Es extraño En los púlpitos Cuando la ley Llegó En manos Del siervo Moisés Y Moisés Descendió Con las Dos tablas De piedra Escritos Cinco mandamientos En uno Y cinco Mandamientos En otro Escrito Con el mismísimo Dedo de Dios Pero cuando Él descendió Con sus tablas Pesadas De estar Cuarenta días Con Dios Cuando vio El desorden Del pueblo El primero Que quebró La ley Fue Moisés Tiró Las dos Tablas De piedra Y las partió Sin embargo Ya le había Sido dada La ley Aunque luego Se reescribió De nuevo Les puso Los mismos Diez mandamientos Pero fue terrible Aquel día Aquel día Moisés Hizo algo Sorprendente Mandó A que los Levitas O los De Leví Sacaran Sus espadas Y aniquilaran A sus hermanos Y oígame La orden Que le da Moisés A los Levitas Les dice Vayan Y pasen A espada A sus Hermanos A sus Parientes Y a sus Amigos Por eso es que El religioso No tiene Amigos No quiere A nadie Es duro Intransigente No le importa Aniquilar A su hermano No le importa Destruir A su Pariente Y no le importa Traicionar Al amigo El que vive Así Siempre Tiene una Mano Atrás Escondida Y usted Sabe Que se Se la va A hacer Porque es La naturaleza De la ley La ley Es egoísta En sí Se trata De ella Misma O me Cumples O no hay Ninguna Forma De que tú Y yo Nos Entendamos Esa Intransigencia De la ley Que es La perfección De la misma Ley Se convierte En hipocresía En el religioso Porque no puede Cumplirla Es sencillo Ya que no puedo Cumplirla Voy a aparentar Cumplirla Ya que no puedo Cumplirla Me voy a fincar En los que Vienen a la iglesia Porque Como yo no pude Se las voy a aplicar A ellos Para que no puedan Si alguien Se ofende Con esos Mensajes Si esa fue Mi intención Lo es La verdad Si no me cree Pues lean Éxodo 32 27 28 Él les dijo Así ha dicho Dios El asunto Es que Lea su Biblia Dios no le había dicho Léalo después No me crea Léalo Vaya Éxodo Y busque Cuando Dios Le dice eso A Moisés Moisés Acabada de descender Del monte Quebró las tablas Y su ira Fue tal Que él dijo Dios me dijo Cada uno Cada uno Se ciñe Le dice Cada uno Busque su espada Y póngala En su muslo Y pasen Puerta Por puerta En el campamento Y matad Cada uno A su hermano Y a su amigo Y a su pariente Aquel día Aquel día Cuando la ley Se trajo Por medio De Moisés Se le dio La ley Al pueblo De Israel Murieron Dice Allí Cayeron del pueblo En aquel día Como tres mil Hombres Tres mil Que mataron Sus propios Hermanos El día Que llegó La ley Murieron Tres mil Hechos Capítulo 2 Verso 41 Llegó La promesa Del Padre Llegó El sello De la gracia Llegó El glorioso Espíritu Santo A la tierra Ya no en forma Corporal Como de paloma Ya no Venía Para irse Sino que llegó Para quedarse Ese día En Hechos Capítulo 2 Vino El Espíritu Santo Sobre Los 120 Como Un estruendo Y se le Exposó Sobre la cabeza Como Parecía No eran Parecían Lenguas De fuego Sobre Las cabezas De los que Estaban allí Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo El día Que le dio Dios La ley A Moisés Murieron Tres mil Pero el día Que la gracia Entró en acción Por medio Del Espíritu Santo Porque Jesús Dijo No hagan Nada Hasta que haya Venido sobre Vosotros El Espíritu Santo No se muevan La gracia No va A arrancar Hasta que no Venga Del Espíritu Santo Él es El iniciador De esto Y Él Va a ser El que ponga El sello De arranque Para la gracia Y el día Que llegó El Espíritu Santo Fueron llenos Del Espíritu Santo Pero aquel día Así que los que Recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil Personas El día Que llegó La ley Murieron Tres mil El día Que llegó La gracia Se salvaron Tres mil Y yo le pregunto A usted Que es más poderoso La ley Para matar O la gracia Para salvar Tome usted Su decisión En esta noche Si usted Va a seguir Por allí Con la espada En su muslo Quitándole la cabeza A su hermano O usted va a andar Por allí Con el amor De Dios Perdonando Restaurando Y salvando Personas La ley Fue dada A los hombres En el verso 17 Del libro de Juan Dice pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo La ley Fue enviada Fue dada La gracia Vino En persona ¿Alguien escuchó eso? La ley Dios dijo Ahí está la ley Ahí se las doy Pero cuando la gracia Vino Vino No la mandó Vino en persona Encarnada En el mismo Jesucristo Que era El autor Y consumador De la gracia O de la fe Él vino En persona Para traernos El pacto De la gracia Así que Moisés Que era un siervo Trajo la ley O fue enviado La ley Pero Jesús Que era la gracia Y es la gracia Es el mismo Hijo de Dios Viniendo Y encarnar La gracia Para dársela a usted Y a usted Y a usted Y hacerle De su vida Una vida Mucho mejor Que la que tenía antes Mi idea Es que la gente Haga una Profunda Diferencia Entre La ley Y la gracia Todos los que se rigen Por la ley Pasan a ser Siervos De las ceremonias Inmediatamente Porque todo El antiguo testamento Era ceremonias Mandamientos Si alguien Fallaba En la forma De la ceremonia Moría Si el sumo Sacerdote Fallaba En la observación De la ceremonia Moría Moría De manera Inmediata Pero los que venimos A la gracia De nuestro Señor Jesucristo Empezamos A regirnos No por Ceremonias Ni prohibiciones No Empezamos A regirnos Por el Espíritu Santo Porque lo que somos Hijos de Dios Somos dirigidos Por el Espíritu Santo La gracia Quiere hacer Una Relación Con usted La ley Es institucional Y no le importa Nada Ni nadie La gracia Se encarga De atender A cada uno Por separado E individualmente Cada uno La gracia Es tan amplia Que puede hacer Miles de arepas Diferentes Para miles De comensales Diferentes Con el relleno Preciso Y exacto Que usted Necesita Y que a usted Le hace bien No obliga Todo el mundo A comerse La misma arepa Sino que A cada uno A cada uno Le fue dada La gracia A cada uno La gracia Es unipersonal Es mía Y funciona Para mis Necesidades Para mis Defectos Para mis Cogeras Porque Porque El que está A su lado No cogea Del mismo Pie Que usted De manera Que viene El Espíritu Santo Y le pone El zapato A su medida Por eso Por eso es que No podemos Tratar De unificar Uniformar A la iglesia Como que si Todo el mundo Fuese igual No es igual Ninguno Aquí Ninguno Sorprendentemente Es igual a otro Algunos se peinan Para un lado Otros se peinan Para el otro A uno le gusta Una cosa Aquí hay miles De personas Y cada uno Son diferentes De manera Que el Espíritu Santo En la amplitud De la gracia Se permite Un trabajo Específico Personal E individual Con cada uno De ustedes De manera Que la obra Que Él hace Es una obra Adaptada Personalizada Para lograr Al final del día Esa ayuda Que tú necesitas Preciosos pastores No importa Cuántos Tengan Si 10, 20, 50 100 o 1000 Todos son diferentes De manera Que yo no puedo Exigir Que todos Sean como yo No puedo Eso es la amplitud La amplitud De la gracia Si se queda En segunda De Corintios En el capítulo 3 Va a leer En el verso 3 Siendo manifiesto Que sois Carta de Cristo Expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu Del Dios vivo No en tablas De piedra Sino en tablas De carne Del corazón Dos pactos Las palabras De la ley Fueron escritas En piedra Las palabras De la gracia Son escritas En el corazón Para escribir En el corazón De los oyentes Hay que usar La pluma O el bolígrafo Del Espíritu Santo Oiganme pastores Si ustedes Quieren escribir En el corazón Y usan Cinceles Para la piedra Van a aniquilar A quienes Asisten A sus iglesias Le van a clavar Ese cincel En el corazón Y en vez De cambios Van a conseguir Muertes Si Y es doloroso Que haya Tanto de esto En la iglesia Hoy día Nos Constituyeron En ministros De la gracia Y hemos estado Dándole a la gente El alimento Que nos Parece a nosotros Bien El asunto Es que la iglesia No es mía La iglesia Es de Jesús Y yo estoy Llamado A alimentarla Y si es Un ente Espiritual No puedo Hacerlo Con la mente Si no voy A tener Una iglesia Psíquica Y no una Iglesia Espiritual Incluso Incluso Cuando predico Estos mensajes Lo primero Que usted Hace Es analizarlos Con la mente En vez de Recibirlo En el corazón Pero está bien Con la mente No va a poder Refutarlos Le voy a pedir Que lo reciba En el corazón Porque es la forma De vivir Esta vida En confianza En quietud En paz Para que usted Va a seguir Pensando Y peleando Por ser perfecto Cuando nunca Lo será Nunca lo será Hasta que usted Descanse En la obra Regeneradora Y transformadora Del Espíritu Santo No hay otra Forma De cambiar Intentar Cambiar Por fuerza Es frustrarse Se va a frustrar Pablo En el capítulo 7 de Romanos Dice Ay de mi Pablo Se frustró Diciendo Lo que no quiero hacer Eso hago Y hay una Ley Combatiendo En mis miembros Naturales O carnales Y otra En mi Espíritu Y finalmente Pablo dice Para resumirle Cuando pasa Al capítulo 8 Diciendo Bueno Yo me voy A salir De la ley Del pecado Y de la muerte Y me voy A mudar A la ley Del Espíritu Y de vida En Cristo Jesús Y a medida Que le vaya Predicando No entre hoy Mañana No va a alcanzar El tiempo Mañana En la mañana Pero a medida Que vaya Oyendo Ese mensaje Va a irle Cayendo La revelación Por eso Pablo le escribe A los defesios Y le dice Ustedes son Muy buena gente De verdad Reconozco Que son Tremendas Las personas Pero hay un problema Con ustedes Pero voy A orar Para que El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo El Padre De gloria O usted Espíritu De revelación Y sabiduría En el conocimiento De Él Para que Para que sepáis Ese sepáis Que aparece Ahí Y en ese verso No es Aquí Es aquí Porque si fuese Aquí Entonces hablara De entendimiento Pero no habla De entendimiento Habla de un Conocimiento Que viene como Consecuencia De una revelación Por medio De la influencia De un espíritu De revelación Y sabiduría Para que sepan Tres cosas La primera Las riquezas De su gracia Ey La gracia Es rica La gracia Es rica La gracia Te provee Todo lo que Tú necesitas Y no es Pobre No es Escasa No es Pichirre Es amplia El problema Es que no Conocemos Las riquezas De su gracia Lo segundo La esperanza Que los ha llamado Lo original Dice la salvación Amplia Que tenemos En otras palabras Para que ustedes Sepan De cuantas Maneras Dios los salvó A ustedes Nos salvó No solamente Para ir al cielo Nos salvó De la pobreza Nos salvó De la depresión Nos salvó De la angustia Nos salvó De la desesperación Nos salvó De todas las formas Que nosotros Necesitemos ser salvados Y todos necesitamos Ser salvados En alguna manera Aparte de nuestra alma Dios quiere salvarle De su complejo De su baja autoestima De su circunstancia Situación familiar De lo que sea Dios quiere salvarte Por medio de su gracia La ley es Ahí está Vea que Que hacen con ella La gracia vino En persona Para estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo La ley te deja solo La gracia te acompaña Todo el camino ¿Alguien dice Amén a eso? La ley habla De lo que el hombre Debe ser La gracia Habla de lo que Dios es La ley habla De lo que el hombre Debe ser La gracia habla De lo que Dios Es Diferente Lea la ley Diez mandamientos No harás No harás No harás O harás La gracia Dios hizo 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 Y el objeto Del Dios hacer Es dártelo a ti Gratis ¿Alguien oyó eso? Gratis Yo visito en mi casa A un pastor El domingo Y les comentaba Un poco de esto Y les serví Vino Si Y entonces Yo empecé a hablar Pero me Sumergí En lo que estaba diciendo Y se me olvidó Y pasó como Cuarenta minutos Y nadie Tocaba la copa De vino Y un momento Me di cuenta Y dije Bueno hay dos cosas Aquí O ellos No quieren Tocar el vino O están esperando Que yo lo haga Tomé Y ellos tomaron Y le decía Este pastor ¿Sabes cuál Es el problema? Que yo te di La copa de vino Te la di Y que tú Intentes Ganártela ¿Para qué Ganarte Lo que ya te di? No tiene sentido Nos hemos Vuelto Tan altaneros Y pendencieros Que decidimos Nosotros Desde estos Púlpitos Quién se salva Y quién no Y yo le decía Este pastor Yo decido Quién entra aquí A mi casa Y quién no Porque este Es mi casa De manera que En el cielo Entra Quien decida El dueño Del cielo Y yo no soy El dueño Del cielo Es tan poderosa La gracia Que también decide El infierno Porque El infierno Dejó de ser De Satanás El día Que Jesús Le quitó Las llaves Y le dijo Y le dijo Aquí no Entra Quien no Deba Entrar En otras Palabras No puedes Llevarte A alguien Por engaño Entonces Entonces Si el cielo No es Mío No es Mi propiedad Y no puedo Decidir Quién entra O quién no Entonces Porque me empeño En decirle a la gente Quién es salvo Y quién no es salvo De por sí La salvación Es por fe Y cómo sé yo Que tú crees O cómo sé yo Que no crees Y aquí viene Pastor Cuidado Porque si la salvación Es por fe Y yo convenzo A la gente Que me oye De que no son salvos Con quién Coopero Con quién Coopero Con aquel Que dijo Yo he venido A salvar al mundo O con aquel Que vino A matar A robar Y a destruir No puedo Jamás Atacar La salvación De la gente Debo decirles Cómo ser salvos Pero nunca Decirles Que no son salvos Ese no es Mi trabajo A mí Se me dio El ministerio De la reconciliación No se me dio El ministerio De la condenación El único Que se le llama En la Biblia Acusador Es al mismísimo Diablo Ahí estaba Acusando Al sumo sacerdote Josué Y mire Cómo estaban Las ropas Léalo después Cómo estaban Las ropas Del sumo sacerdote Estaban sucias ¿Por qué? Porque había Aceptado La condenación Del acusador Alguien aquí Hizo algo El día Que recibió A Jesús Como su salvador Hizo algo Para que eso Ocurriera No Seguramente Usted lo invitaron O usted vino Por necesidad El asunto Es que usted No pudo hacer Nada para ser salvo Y ese día Usted recibió La salvación Sin ningún problema El problema Comenzó después De recibirlo Cuando empezó A venir a la iglesia Y empezaron A decirle Que usted tenía Que bautizarse Y hacer La clase De catecúmenos Porque si no La salvación La pierde Y va al infierno Entonces el bautismo Deja de ser Una acción De alegría De satisfacción Por agradar El corazón Del que me amó Y que me salvó Y se convierte En una práctica De miedo Como el dar O como el venir O no venir A la iglesia Como el predicar O no hacerlo Es terrible Lo que Dios Puede sentir Cuando usted Todo lo que hace Lo hace por miedo Porque el esposo Que tiene usted ahora Jesucristo No es un maltratador Es el nuevo esposo Que cuando le pone La arepa cuadrada Y usted se acerca En vez de golpear La mesa Como la ley Ve la arepa Le ve con ojos De amor Le dice Mi amor Yo te voy a enseñar A hacer la arepa Es un proceso Primero agarra La bolita Luego le va dando forma Y es un proceso El terminar Hacer una arepa Redonda Es muchas Arepas cuadradas Y empieza Ese tierno esposo A enseñarle Con paciencia Y con amor Como lavar la ropa Bien Como plancharla Como exprimir La pasta dental Bien Él no es un maltratador Que terrible Que mi esposa Me sirva Por miedo A que yo le pegue O por miedo A que yo La Ofenda Con palabras Es muy triste Una relación Donde el miedo Es el vehículo Para ella Y hasta ahora Nos han enseñado A tener una relación Con Dios De miedo De terror Y todo lo que hacemos Es para ganarnos El cielo Y para evitar El infierno Porque estamos pensando Que el Dios Que nos han predicado Es un Dios perfecto Que está buscando Nuestras imperfecciones Pero no es así La ley Siempre va a hablar De lo que el hombre Debe ser Y hacer En cambio La gracia Siempre hablará De lo que Es Dios Y lo que Dios hizo Para nosotros Con la ley La primera plaga Fue convertir El agua En sangre Y hubo Gran mortandad Léalo El primer milagro De Jesucristo Mi Señor Fue convertir El agua En vino Y hubo Alegría Cualquiera Cualquiera puede criticar Especialmente Si es un religioso Pero vinieron A Jesús Era una Era un matrimonio Y vinieron A mi Señor Y le dijeron Señor Tenemos un grave Problema La gente La gente Está alegre O sea Están un poquito Prendidos Para usar un lenguaje Que sea entendible El millano Dijera Están un poquito Zaratacos Pero Ocurrió algo Terrible Señor Se nos acabó El vino Y por la hora No podemos conseguir En ningún lado O sea Todas las licorerías Están cerradas Jesús le dijo Tráiganme Vasijas Todas las vasijas Que consigan Donde había vino Tráiganla Y donde no hay vino O hay otra cosa Tráiganla Siempre y cuando Estén vacías Le trajeron Todas las vasijas Y Jesús le dijo Llénelo de agua Regreso Cuatro mil años Atrás Moisés Convirtiendo El agua En sangre Y hubo Gran mortandad Cuatro mil años Después Jesús Convirtiendo El agua En vino Y al terminar Llamó Al maestro Sala O al enólogo Y le dijo Prueba Dime Que tal El enólogo No sabía nada El maestro Sala No sabía Sencillamente Agarró Sacó un poco De vino Lo prueba Y dice Ustedes son raros Porque lo que Usualmente se hace Es que el mejor vino Se saca primero Porque la gente Tiene el paladar Despierto Y aparte de eso No están prendidos A la tacos Después que se han tomado Cinco o seis copas de vino Ya no saben Si están tomando Cucuy Lavagallo Chicha Chicha no sabe Y el maestro Sala Le dice Porque han dejado El mejor vino Para el final No es lo que se hace Siempre Quiere decir entonces Que el vino Que Jesús Convirtió O pasó De agua A vino Era el mejor vino Que el maestro Sala Había probado Indicando esto Que lo que Jesús Le da a la gente Nunca es lo peor Siempre es lo mejor Eso es la gracia Y mi Señor Jesús Dijo Repartan el vino Y que la gente Que se prendió Se terminen de prender Después de ese día Diariamente Llegaban Muchas invitaciones A fiestas Eso es la gracia El primer milagro De Jesús Porque el primer milagro No fue sanar A un leproso O levantar A un muerto Fue convertir El agua En un vino Y lo único Que hace el vino En el que lo toma Es alegrarlo Desinhibirlo Hacerle sentir Que todo está bien Que todo Va a salir bien Aunque se vea mal Saldrá bien Ese sentimiento De plenitud Y seguridad De que vienen Días mejores Te lo produce Ese vino Y Jesús Nos dio ese vino En la gracia Para que en el peor Momento de la vida Tú digas Tú digas Vienen días mejores Y si se está yendo mal Te irá bien Espera Jesús nos dio El vino correcto Para los que creen De forma correcta Y te puedo anunciar Vienen días mejores Para ti Bajo la ley Visitaré la maldad De ellos Hasta la segunda Y tercera generación Bajo la gracia Porque seré propicio A sus injusticias Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y de sus iniquidades En la ley No me olvido De tu pecado Muérete Y aún me acordaré Para cobrárselo A tus hijos Muérete Y aún me acordaré Para cobrárselo A tus nietos Muérete Y aún viviré Para contárselo O cobrárselo A tus bisnietos Pero en la gracia Dios dice Pecado En serio Porque yo no me acuerdo De tus pecados Oh no Pastor No funciona así Equivóquese Para que vea Le voy a leer El verso tal cual Como está escrito En el verso 12 De Hebreo Dice Seré propicio A sus injusticias O sea Seré benevolente Que quiere decir eso No voy a darles El pago Que merecen Por esa injusticia Les voy a pagar De acuerdo A otra línea Que no son Sus injusticias Y de paso Nunca más Me acordaré Después que Que yo Pase por alto Tus injusticias No me voy a acordar De que las cometiste Por supuesto Debe haber Un arrepentimiento Y todos Esperamos ser mejores Para corregirlos Hay un balance En ese sentido Pero mi trabajo Es tratar De que llegues Al mismo cielo Para el cual Fuiste salvado Y no que te quedes En el camino Por un montón De condenación Y de mensajes Tergiversados Que terminaron Por acabar Con tu fe En tu salvación No Y créanme Que va a venir Un mover Acerca de esto No se olvide Que se lo dije hoy Viene un mover De esto En el mundo entero Y Dios va a empezar A levantar gente Para este mensaje No va a ser cualquiera Tiene que ser Personas Que no les importe Su reputación Que no les importe Lo que diga La gente Porque no vivo Para la gente Ambos pactos Ambos pactos Son perfectos Son perfectos Y ambos Tienen gloria El antiguo pacto Es perfecto Para resaltar Tus imperfecciones Es perfecto Para resaltar Tus imperfecciones El nuevo pacto Es perfecto Para resaltar La perfección De Dios Dos cosas Por completo Diferente La ley Resalta Tus imperfecciones Y pecados La gracia Resalta La perfección De Dios Te demuestra Quien es Él Te hace saber De primera mano Quien es Él La gracia No tiene Ningún interés En desprestigiarte Frente a Él A Dios Si no En justificarte Frente a Él De manera Que Usted Tiene que tomar La decisión Hoy O mañana Más tardar De Deshacerse De El oprobio De la ley Del oprobio De la ley Es un oprobio Es un oprobio Terrible Es un sentimiento De que todo irá mal De que todo saldrá mal Porque tú estás mal Porque todos están mal Porque Cristo Tiene que venir mañana Porque si no Eso no es La gracia La gracia No opera En miedo La gracia Opera En fe La gracia Opera En confianza Absoluta En paz El día El día que me Iban a operar Yo estaba Muy tranquilo Y no me habían Administrado Ningún tipo De droga Estaba Muy Tranquilo Estaba Estaba Totalmente Confiado En la gracia De mi Señor Y entró Una mujer Una señora Llegó directo Donde yo estaba Estaba por cierto Solo Me dice Por fin Te conozco Pero es normal Que me digan eso En muchos lugares Así que lo tomé Como una cosa Súper normal Le dije Que bueno Para mí También es un honor Conocerte Me tomó De la mano Y me dijo Vine solo A decirte Que no estás solo Mantén Tu confianza Sentí una paz Indescriptible Ella se fue Y yo quedé ahí Un poco No Tenía una percepción Extraña Del ambiente Que había Y pasó La enfermera Principal Y le dije ¿Cómo se llama La enfermera Que acaba De venir? Me dijo Ah La enfermera Que soy yo Me dice No, no Vino ahorita Otra enfermera Me dijo No Señor Yo atiendo Esta zona Y en esta zona No hay más Enfermera Que no sea yo Soy yo La única Que lo está Atendiendo Y le insistí Le dijo No es que vino Una ahorita Creo que es Una enfermera Y ella Me restó Importancia Así que me dijo No Señor Está equivocado Y siguió Caminando Usted puede Pensar Mil cosas Usted puede Ser un Incrédulo Que diga Bueno Alguna Mujer Que se coló Ahí Pero lo que Yo sentí Cuando aquella Mujer Me dijo No estás Solo No venía De una mujer Común No venía De un ser Humano Común No voy A asegurar Que era Un ser Sobrenatural Lo que le puedo Asegurar Es lo que yo Sentí Si fue Sobrenatural Nunca Más La vi Ni después En la habitación Ni No la vi Por ningún lado Estaba tan atento Tenía Tenía La duda De que Si en el cuerpo No lo sé Fuera del cuerpo Lo sé Como decía Pablo Pero me acordé De aquella Escritura El mismo Pablo Que decía Hospeden A la gente Porque ustedes No saben Si haciendo eso Van a hospedar Ángeles Resulta que En el Antiguo Testamento En el Antiguo Pacto De vez en cuando Se veía un ángel Pero en el Nuevo Testamento Hay ángeles Por doquier Hay ángeles Por todos lados Hay ángeles Que suben Y bajan En el Nuevo Testamento En el Pacto De la Gracia Hay una Movilización Del cielo A la tierra Usted puede ser Incrédulo Escéptico Y decir Yo no creo En eso Bueno No se preocupe Pablo dice Tal vez Nunca sabrán Que hospedaron Un ángel Pero puede ser Que lo hagan Tal vez Nunca sabré Si esa mujer Era un ángel O no Pero tal vez Lo sea Al final Del día Lo que hace La Gracia Es que te Abre la percepción De lo sobrenatural Y puedes entender Que los milagros Son para ti Que los milagros No son algo Que viene de vez en cuando Sino que pueden venir Todos los días Natanael ¿Te sorprendes Porque te dije Que te vi debajo De la higuera? De cierto os digo Que de ahora en adelante Veréis ángeles Subir Y bajar Por una escalera Dice La reina Valera Pero la nueva versión Internacional Es más clara Y dice Ahora Van a ver Ángeles Bajando Y subiendo A través de mí Que soy la escalera ¿Alguien entendió eso? Jesús Hizo el puente Entre el cielo Y la tierra Y ahora Hay una comunicación Constante Entre los milagros Del cielo Y la necesidad De la tierra Y cuando yo entiendo eso Yo creo Que mi milagro Está casi ya En mis manos ¿Alguien puede Gritar amén a eso? Y termino Por hoy Y si el ministerio De muerte No puedo pasarme Aquí hasta las 12 De la noche Y si el ministerio De muerte Oiganme bien Si el ministerio De muerte Grabado con letras En piedras Fue con gloria Oh Aquí viene la explicación ¿Por qué? Porque ahí están Los teólogos Y los eruditos Diciendo Ah pero yo he sentido La presencia De Dios Con el mensaje Arrepiéntete Porque te vas Al infierno Déjeme decirle Respetado pastor Que me ve Que ese ministerio Tiene gloria Ese ministerio Tiene gloria Y podemos caer En el engaño De que como tiene gloria Es lo que Dios quiere Y ese ha sido El error Que bueno estuvo El servicio Que palamentazón Nos dieron Que bueno Usted se volvió Se volvió Masoquista Le empezó A gustar Que yo le diera Durísimo Palo 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 Palito Palo E Que bueno estuvo El servicio Vengo con la espada Desenvainada Y lo primero Que se me viene A la mente Es los levitas En aquel día En éxodo Sacando la espada Y matando A su hermano A su pariente Y a su amigo Entonces viene A justificar El mensaje Mezclado con ley Y el mensaje Que condena Porque tiene gloria Pues déjeme decirle Que tiene gloria No le voy a negar Ni le voy a rebatir Ni le voy a atacar Ni le voy a desvirtuar Que ese Clase de mensaje Tiene cierta gloria Porque la biblia Porque la biblia lo dice Ese ministerio De muerte No me ve a mí Yo no estoy diciendo eso Querido pastor Que está ya bravo Porque le estoy diciendo eso Lo dice su biblia En el verso 7 De segunda de corintios Capítulo 3 Dice Si el ministerio de muerte Grabado con letras En piedra Es decir De condenación Y de ley Fue con gloria Fue con gloria Tiene gloria Posee cierta gloria Tanto que los hijos Tanto que los hijos de Israel No podían fijar la vista En el rostro de Moisés A causa de la gloria De su rostro Aclara La cual había de perecer Toda gloria Que viene Con mensajes Condenatorio Es pasajera Y solamente se limita Al momento del mensaje Por eso la gente Tiembla Llora Relincha Y se va Y después que la gloria Se disipa Regresan a ser Lo que antes eran Porque esa gloria Es transitoria Pasajera Y perece La gloria Que transforma No es esa gloria Puedo tener un mensaje Tan condenatorio Y puedo hacerte sentir Tan cucaracha Tan perro Que después que te hago sentir De esa manera Te hago un llamado aquí Y tú sales corriendo Porque no aguantas La conciencia De condenación Que yo mismo Te generé Con el mensaje Se lo decía A unos líderes ayer Allá en Caracas Y les decía Ese mensaje Es el mensaje Es el mensaje Más manipulador Y descarado Que yo he visto Resaltando el pecado De la gente Como que si Él no tuviese pecado O ella no tuviese pecado Pelaron mucho los ojos Cuando dije que tenía gloria Pero si tiene gloria Si Si Y esa gloria Puede ser Confundida Con que Ese predicador Estaba ungido Equivocado Todo lo que acusa Y condena No viene de Dios Y mucho menos De esta gracia Dice Si esta tenía gloria Cómo no será Más bien Con gloria El ministerio Del espíritu Porque si el ministerio De condenación Fue con gloria Mucho más Abundará En gloria El ministerio De la justificación Indicando esto Que la gloria De la gracia Es mucho 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 mayor Que la gloria Que puede tener la ley La ley es pasajera Y perecedera La gracia Es estable Permanente Y te lleva De gloria En gloria De poder En poder Y te empodera En Dios Haciéndote saber Que aunque eres imperfecto En la tierra Eres perfecto En el cielo Esa pasó alta Esa pasó alta Dice que los que reciben El don de la justicia Y la abundancia De la gracia Reinarán en vida Reinarán en vida No está hablando De cristianos Fracasados Cristianos Salvo de chiripa Cristianos Que quieren irse Al cielo Porque están Demasiado Fracasados En la tierra Algo está pasando Con la gloriosa Iglesia De Jesús Y es que estamos Y es que estamos Enseñándole A la gloriosa Iglesia No a ser gloriosos Sino a ser Fracasados Y a caminar Como ratones Asustados Deseando Deseando irse Al cielo Rápido Y levantamos Una iglesia Asustadiza Precaria Que no se atreve Que se esconde Que no asume Su rol histórico Protagónico En los planes De Dios Que todos los días Está ocupado En tratar De cumplir Leyes En vez De conocer A Dios Y en ese Círculo Vicioso De miedo Se mantienen Fracasados Arruinados Enfermos Angustiados Y finalmente Justificamos Todo eso Diciendo Que como Jesús Sufrió Entonces yo debo Hacerlo En la tierra Que equivocación Jesús lo hizo Para que tú No lo hicieras Él se hizo Pobre Para enriquecerte A ti En todas Las cosas Amado Deseo Que seas Prosperado En todas Las cosas Y que tengas Salud Así como Tu alma Prospera Una Una prosperidad O provisión Integral Jesús Te quiere feliz No y Amén Es aquí Jesús Te quiere feliz Si no me quiere feliz Para que me da vino Dijeran Dijeran por ahí Para que me invitan Si sabe como me pongo Ahí estaba Tomás Prendido Y se le acercó Al Señor Jesús Y lo abrazó Y le dijo Señor Y de repente Vino algún otro Discípulo De esos que venía De la De la legalidad Le dijo Tomás Borracho Impertinente Tenía razón Estaba borracho Y estaba Impertinente Pero sabe lo que Jesús Le dijo a ese Discípulo Yo le di El vino La ley te quiere Amargado La ley te quiere Fracasado La gracia te quiere Victorioso Te quiere feliz Te quiere alegre Te quiere riendo Te quiere victorioso Te quiere ver Caminando Erguido Sobre aún Tus fracasos Y tus problemas Pero te quiere hacer saber Que Él te hizo Más que ganador En todas las cosas Por las que estás Pasando hoy Y que al final Del día No importa Lo que hoy pase Mañana será Tu victoria Lograda por Jesús En la cruz Y esa victoria Es tuya Para gloria De Él ¿Alguien dice Amén a eso? Abacuc Tuvo un luzazo Como profeta Tuvo un luzazo Abacuc Si lee Ese capítulo Se dará cuenta Que el verso Está como fuera De contexto En lo que viene diciendo Pero de repente Abacuc dice En ese capítulo 2 Más el justo Por su fe Vivirá Más el justo Por su fe Vivirá Y usa un término Solo aplicado Para aquellos Que creen En que son justos No por lo que hacen Sino por otra razón Indicando que Lo que hoy Se llaman justos No son justos Porque no quiebran Un plato Son justos Porque Jesús Les dio El regalo De la justicia Y los justificó Delante del Padre Haciendo un sacrificio Óptimo Y perfecto Haciéndole entonces Al cielo El más gran pago Que se ha hecho Por las injusticias De los hombres Y no fue un pago Pequeño Como lo dije Pongamos que usted Debía 10 millones De dólares Y Jesús Se presenta Al cielo Con su sacrificio Óptimo Y dice Cuanto debe Javier Bertucci Debe 10 millones Jesús dice Bien Yo voy a pagar La deuda Pero voy a pagar La deuda Con un cheque No de 10 millones Que es lo que Él debe Sino que voy a poner Un cheque De mil millones De dólares Porque cualquier Otra deuda Que salga A nombre de Él Me la pones a mí Yo voy a pagar Tu deuda No el día Que me aceptaste Sino todos Los días De tu vida Hasta el fin Del mundo Hey Él pagó Más de lo que Tú debías Alguien dice Amén a eso Él pagó Mucho más Y tienes ahora A favor Justificación Alguien dice Amén a eso Alguien puede Decir Amén Se llama amor El pacto de la gracia Está basado En ese amor Amor de primera De Corintios 13 Que por cierto No es el suyo Es el de Dios No se lo puede Aplicar al hermano Porque nadie Tiene un amor así Solo el amor De Dios Es así De manera que Recibamos ese amor Perfecto del cielo Ese perdón Perfecto Esa justicia Perfecta Esa salvación Perfecta Y disfrutemos Nuestra salvación No en el cielo Cuando vayamos Sino desde la tierra Ría Alégrese Disfrute En ese luzazo Que tuvo Habacuc De repente Habacuc Sigue hablando Y de repente Dice Porque la tierra Acuérdese Como los profetas Del antiguo testamento Veían las cosas Eran videntes Se le llamaba Vidente Que era un vidente Era un hombre Que tenía Una visión Extrasensorial O sobrenatural O supernatural De una circunstancia Situación O hecho De futuro Y lo veía Tan claramente Que no sabía Como describirlo Por eso Usted Lee algunos profetas Que los traducen De manera textual Y hablan De cosas Que ellos Describieron Así Porque así Fue lo que Entendieron Si un profeta Del antiguo testamento Vio Un 747 Volando Como describiría Ese profeta Y vio Un monstruo Que volaba Sobre el cielo Con cuatro bocas Que tiraban fuego Tenía alas Como de ángeles Y volaba ¿Sabe lo que vio Un avión? Pero en ese tiempo Donde lo que había Era burro y carretas No podía un profeta Poder definir Claramente Lo que estaba pasando Sino que lo decía A su forma De describirlo Seamos Seamos Racionales En ese sentido No le echamos La culpa Y empecemos A ver monstruos Por todos lados Pero de repente Habacuc Vio algo Que lo tuvo Que haber descrito De forma literal Porque todas Las traducciones 17 de ellas Que vi Todas Dicen lo mismo No hay forma Una tergiversación De la traducción Porque la traducción Fue exactamente Esa Y eso fue exactamente Lo que vio Habacuc Y eso fue exactamente Lo que el quiso Escribir Y él vio Lo que Describió así Porque la tierra Será llena Del conocimiento De la gloria De Jehová Como las aguas Cubren el mar Él vio una gloria Que nacía Y se extendía Por la tierra Y no había Nada Ni nadie Que la detuviera Era tan densa Era tan avasallante Que llenaba Todo lugar Como las aguas Cubren Toda cuenca del mar Y esa gloria Según 2 Corintios Capítulos 3 Verso 6 Es la gloria Mayor De la gracia Esa gloria Mayor de la gracia Es lo que viene Para los días finales Y esos días finales Van a llegar Con humo verde La gracia Alguien dice amén Alguien dice amén Alguien crece Conmigo en esa noche Viene una gloria mayor Alguien pueda decir amén Viene una gloria mayor Que usted y yo Hemos visto hasta ahora Es una gloria Que no hemos podido Vivir ni tocar Porque no la habíamos recibido Pero esa gloria viene Y esa gloria va a arropar No a Venezuela O a Colombia O a Ecuador O a Europa Sino toda la tierra Como las aguas Cubren el mar Y termino con el Nombre del mensaje De mañana Viene una inundación De fuego Alguien oye lo que dije Viene una inundación De fuego Y usted dirá Pastor Pero inundación Es agua Yo le digo Es una inundación De fuego Y así de pie Óigame Porque lo que le voy a decir Lo puede buscar en la Biblia 850 profetas de Val Elías solo Y Elías le dice Pongan un toro Y hagan un hueco Y échenle agua Y recuerde lo que dijo Elías El que haga Descender en el nombre De su Dios Fuego del cielo Ese será Dios Légalo Ese será Dios Los profetas Se tazajaron el cuerpo Que danzaron Y Elías le decía Griten más duro Tal vez duerme O tal vez está ocupado Elías se burlaba Y cuando le tocó Él dijo Bueno Creo que el agua Que le echaron Se secó un poco Póngale más agua Al sacrificio Y después que Estuvo toda la canal Alrededor llena de agua Invocó a Dios Y dijo Dios Del cielo De la tierra Y cuando lo invocó Vino Un fuego Que lamió Todo Y consumió El holocausto Y sabe por qué Porque Satanás Nunca pudo hacer fuego En el Antiguo Testamento Nunca El diablo No puede hacer fuego Léalo en toda la Biblia Porque nunca pudo El diablo hacer fuego En el Antiguo Testamento Porque en el Nuevo Testamento El fuego iba a venir Por el Espíritu Santo Y era una forma Que Dios No quería Que el diablo Nunca imitara Así que lo que viene Pastores Líderes Lo que viene Es una inundación De fuego Para todo el planeta Alguien oye Lo que dije Y mañana Tiene que venirse Preparado Para que le caiga Alguna gota De ello Porque créame Lo que le estoy diciendo Es una enorme verdad Esos mensajes Han cambiado Mi vida Para siempre Han cambiado Mi vida Diametralmente Alguien me dijo Te tenía que dar cáncer Yo le dije Que equivocado estás No Dios no es responsable Del cáncer Dios es responsable De mi sanidad Así decirlo Porque toda buena Daniva Todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de la luz En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Él no cambia Él sigue amándonos Por siempre Y va a amarnos Y va a amarnos Y lo que viene Para el planeta A diferencia De los profetas Del cesatre No es mortandad Es salvación Como nunca se ha visto Es fe Como nunca se ha visto Es una relación Con Dios Que va a ir Extra iglesia Habíamos pensado Que Dios estaba Solamente en la iglesia Se ha equivocado Dios va a salirse De los locales Con la gente Que se atreva Que tengan La valentía Que tengan La gallardía Y el atrevimiento Para sacar a Dios De estos locales Y llevarlo Hasta donde Aparentemente Dios no está Como por ejemplo Gente cantando Y bailando En una playa O gente bebiendo En una discoteca Entonces La intención De Dios Es hacer Que su gloria Del conocimiento De Efesios 1 Que es la gracia Sea tan avasallante Que sea Comparada Con el agua Del mar Que llena Todo lo que está En la cuenca Es decir No hay un lugar Que el mar Pueda Dejar Como condición Para el agua El mar O la mar Como dicen algunos Puede Tal vez ser vasto Un tercio Del planeta Pero no le puede decir Al agua Que no lo ocupe Oh Se le pasó Alta El mar No es el agua El agua Se llaman Oceanos El mar Es lo que Encausa Los siete Oceanos El mar Que es el hueco La cuenca O el lugar Donde ocupa El agua Es vasto Un tercio Del planeta Sin embargo El agua Es la que Lo ocupa Y el mar Nunca puede Decirle al agua No me ocupes Quiere decir Entonces Que la palabra De Dios No puede ser De ninguna Forma detenida En este punto Dios está diciendo Como el mar No puede impedir Que el agua Lo cubra Así tampoco La tierra Podrá impedir Que mi gloria Cubra Como las aguas Cubren el mar Alguien entendió Eso en esa noche Así que viene Una inundación Prepárese Para una inundación Para una inundación De fuego Porque lo que viene Para este país Lo que viene Para la tierra Entera Es una inundación De fuego Y para estas cosas Dios va a dar recursos De toda clase Y naturaleza Para que los que se atrevan Tengan las herramientas Necesarias De poder hacer Que nada Pueda evitar Ser lleno De esa gloria Alguien puede gritar Amén a eso Amén a eso Amén a eso